La municipalización del servicio se ha explicado ampliamente y muchas veces que dotaría de un mejor servicio a los ciudadanos y una dignificación a la clase trabajadora. Por tanto, es viable, ya el equipo de gobierno anterior hicimos el cambio en el objeto social pertinente para que eso se pudiera hacer, la municipalización de este servicio. Y el pliego puente este de que hablan tiene sentido solo, como bien dice su nombre, como puente y no debe tardar más de un año. Gracias por ver el video.